La actividad estuvo organizada por Samuel Casco, quien destacó la importancia de la salud mental para lograr mejores resultados. Representantes de importantes organizaciones que tienen sede en Pérez Celedón fueron parte de la actividad. Hoy nos reúne es el tema de salud mental en todos los niveles. Nosotros creemos que cuando alguien está bien, funciona bien. Cuando alguien está bien en la familia, en la empresa, en la sociedad, tendremos buenos resultados. De brindar esto a las cabezas, a las principales organizaciones, para que el mensaje pueda correr y pueda llegar a la educación, pueda llegar a las instituciones principales. Es gente que mueve gente. Los participantes destacaron la importancia de estas conferencias en un momento complejo que vive el país. Es una iniciativa que hay que apoyar. Es una iniciativa que nos viene a beneficiar a nosotros como pobladores de Pérez Celedón y en nuestro caso de toda la región sur. Ya que lo que es la salud mental es muy básica para el buen funcionamiento de nuestra sociedad. Todo lo que implica los accidentes de tránsito, las ideaciones suicidas, todas esas situaciones vienen afectando grandemente a lo que es la población. Primero hablábamos que población joven, pero ahora ya según las estadísticas tenemos adultos, incluso hasta niños en muy tempranas edades. Para nadie es un secreto las condiciones, como estaban hablando los conferencistas, de la situación que vive el país, tanto de estrés, de suicidio. Entonces este tipo de actividades vienen a ser conciencia, tanto nosotros como entes de primera respuesta, que estamos tal vez expuestos a un poco más de estrés, cuando salimos, cuando tenemos accidentes, emergencias. Entonces parte de esto es hacer conciencia y ver la mejor forma de cómo tener una mejor salud mental. Para el organizador, un reflejo de la salud mental es la forma de atención que tienen las personas. Eso lo ve uno en la calle, cuando maneja, eso lo ve uno cuando llega a un negocio. No sé si tú has ido a un negocio últimamente y ves un negocio cómo te atienden cuando tú vas a una institución pública o privada. Yo creo que ahí es donde uno valora esas cositas. Yo creo que estamos en deuda y necesitamos mejorar y por eso estamos haciendo este tipo de eventos. Esto es parte de una serie de charlas que se están brindando para mejorar la salud mental y buscar mejores resultados.